Oiga, amita, amita, hágame una cosa, hágame una cosa Si usted sonríe, me lo como el desayuno, ¿listo? ¿Sí es capaz? Bueno, me dice ¿Ya? Bueno, listo, gracias ¡No, sea carra! Uy, es que amo en eso, mita ¡No, señor! ¿Pero qué amo en eso? Usted me dijo que sí sonríe ¿Usted me dijo? Pero usted me dijo que sí Yo estoy nerviéndose, no jodas ¿Aló? ¿Qué? Ay, no me diga Ay, no me diga ¿Qué pasó? No, no me diga ¿Qué pasó, Carlos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, que no, no, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me dijo No, espera, espera Toma, la joda Mita, mira que la gente dice que la quiere ver bailar Esa, esa, esa Esa ¿No te vamos a traer? ¿Qué? ¿No te vamos a traer? No, normal No te sientes mal por hacerle broma a tu mamá Claro, no, yo siempre me siento mal Sí, esto Además yo siempre le pido perdón Casi llorando Y le gasto cualquier cosa Pues como para que me perdonen Uy No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.